Yo estaba teniendo esta conversación con un amigo ayer sobre si es Colombia un país futbolero, perdón. La pregunta es, ¿es Colombia un país futbolero? Como lo es, o sea, un país futbolero, podemos decir que Argentina es un país futbolero, obviamente. Brasil es un país. Brasil, obviamente. Podemos decir que Uruguay es un país futbolero, obviamente. Pero, ¿es Colombia un país futbolero? Porque este amigo me contó que él habló con un brasilero y el brasilero le decía, lo que pasa es que Colombia sí, se vive mucho el fútbol, pero no es un fútbol, no es un país futbolero. Y yo creo que yo tengo quizás la respuesta, y quisiera escuchar cuáles son las opiniones de ustedes, pero yo pienso que Colombia es un país que tiene regiones futboleras. Pero la capital del país no es una ciudad futbolera. Bogotá, y lo que voy a decir, yo sé que le va a sacar la piedra. Van a decir, Santa Fe, millonario, tiene dos equipos. Pierde millonario, gana millonario. Y Bogotá, o sea, Bogotá no vive del fútbol, de la misma manera que vive Buenos Aires del fútbol. Que vive Sao Paulo, que respira, esas son ciudades capitales, que respiran el fútbol. Sao Paulo y Buenos Aires, y obviamente Montevideo. Respiran, se vive el fútbol en las calles, en esas ciudades, pero en Bogotá, no creo. Y Bogotá no exporta tanto talento, no aporta talento a la selección. ¿Quién fue el último? André Chitiba. ¿Y qué pasa? ¿Dónde están todos los medios de comunicaciones deportivas? Bogotá. O sea, de las ciudades principales, las menos futboleras, Bogotá, y es la que más arma la narrativa, la que más organiza el espectáculo. Entonces Colombia internacionalmente no se proyecta como un país futbolero, porque el que es dueño de esa presentación realmente no lo es. Las costas, o sea, aquí Barranquilla, la costa Caribe, Medellín, la costa Pacífico, son regiones muy futboleras. Pero Bogotá, como ciudad. Pero acabas de dar en un punto sobre el tema de las capitales. Yo creo que Buenos Aires es una capital que se acostumbró a ganar. Montevideo también. Brasilia o Rio de Janeiro también, pero en Bogotá que ha ganado. Perdónme si me... No son los equipos más exitosos. O sea, millonarios hace mucho tiempo. Sí, pero cuando todavía no había nacido yo, y el Arca de Noé apenas estaba zarpando por esa época. Pero ni siquiera hablemos de los títulos, Guti. Simplemente, o sea, si Santa Fe... Santa Fe, o Santa Fe, Santa Fe, es de los pocos equipos colombianos que tienen logros internacionales. El único que tiene Sudamericana. Fuera de nacional, el único que tiene logro internacional. Bueno, y Once Caldas, pero digamos de los grandes. El único que tiene triunfos internacionales es Santa Fe. Pero, Mateo, ¿tú sabes por qué Argentina es un país futbolero? Y Brasil, ¿cuántas copas mundiales han ganado esos países? Sí, pero... ¿Verdad? Están en la historia de... Sí, pero cuando queremos... Sí, la intención de nosotros... No, pero es que yo pienso que nosotros vamos a llegar a ser un país futbolero. Pero es que yo creo que... Allá vamos. No, yo creo que hay que hacer las cosas al contrario. Yo creo que primero tenemos que ser un país futbolero y nos facilita eso, ese proceso de ganar un mundial. Yo creo que sí. Porque mira, Argentina antes de ganar un mundial, si uno analiza la historia del fútbol, llenaba los estadios... O sea, hace 100 años, casi 100 años, Argentina llenaba estadios de 50.000, 60.000 personas. Uruguay ganó 24 y 28, como un premundial ganado en el 30. Y lo otro, yo creo que aquí en Colombia estamos en un país con 32 países por dentro. Sí, pero... Mira, Italia es igual, Guti. Italia ha ganado un mundial. Pero mirándolo bien ahora mismo Italia... Bueno, no la de euro hace poco, sí. Pero ¿qué está pasando en esa parte en Italia? Estás hablando de las capitales como tal. Roma es una ciudad donde el fútbol se vive. Eso es lo que estoy diciendo. No hay país futbolera... Es que la capital... Si la capital no es futbolera... No vive el fútbol. De acuerdo, de acuerdo. Y no solo eso, Karina. Lo que sí tiene de cultura futbolera no concuerda con el resto del país. Por eso Barranquilla debería ser la capital, Mati. Yo pienso igual. Por ejemplo, mira... No, es buena broma. Mira lo que yo siempre he visto... He hecho este análisis. ¿De Bogotá qué tipo de jugador sale? Es la pregunta... ¿Cuál es el estilo de jugar de Bogotá? Sí, porque por ejemplo... Pero es que por eso es que ellos se quieren llevar la selección Colombia para Bogotá. ¿Para qué? ¿Para qué? Para decir que Colombia es un... Para que... Porque es que resulta que la costa le quita a ellos la sede. Sí, por ejemplo, Medellín. Uno sabe que en Medellín hay jugadores de muy buen toque y tal. En el Valle salen jugadores con buena velocidad. Aquí el talento. Pero en Bogotá que sale... Subtítulos en Colombia Gracias.